Más moda para compartir y disfrutar. Con la presencia de Francesca Valentinotti y Elena Andro, se inicia esta presentación de moda dedicada a la platea de simplemente corrientes, con opciones bien urbanas y también para la tarde o noche. En imagen es un dúo muy práctico para esta temporada, blusa cruzada con lazo de satén con spandex muy primaveral, en una composición de rosas, amarillos y naranjas, que va muy bien con el short de gabardina gamusada verde militar. Los accesorios de moda se traducen en aros colgantes y cinto de argollas multicolores. ¿Qué le parece esta remera de microfibra amalgamando varias tonalidades de lilas, violetas, grises y celestes, que se combina con bermuda de gabardina de tiro medio con botamangas? Importante gargantilla de piedras y dije de nácar, además de pulseras anchas, completan esta pasada. El animal print en todos los diseños es lo máximo para esta temporada y les estamos mostrando un enterito, o mono como se dice ahora, de satén con spandex muy femenino. Los aros de grandes dimensiones tienen forma oval. En la última pasada vemos un diseño muy versátil que puede llevarse como vestidos traples o como pollera. Combina texturas de gaza y doble capa de microfibra, además de un ruedo irregular en color violeta y mostaza. Los accesorios de moda y el suéter de hilo hacen de buenos compañeros según la opción que se elija. Las promociones del Día de la Madre hacen que Visa y Master ofrezcan tres cuotas sin interés, en tanto naranja, nativa y cabal, seis cuotas más descuentos.